Y hace unos días, esta semana, se confirmaba la triste noticia de la muerte de un ciudadano argentino e israelí durante los ataques de jamás el pasado 7 de octubre. Sobre este tema, hablamos con el embajador de Israel en Argentina. Lior Erudayif es uno de los 132 todavía que están rehenes en Gaza. La información que recibimos ayer es que en este brutal ataque del 7 de octubre él estaba defendiendo su kibbutz, un kibbutz que se llama Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza en Israel. Él fue asesinado en este momento y jamás secuestró su cadáver y lo llevó con ellos a Gaza. Nunca nos dijeron cómo está su situación. Nos costó averiguar, ver algunos videos y otra información que recibíamos hasta que pudiéramos confirmar que lamentablemente él está ahora en esta situación, que está muerto y que su cadáver está en Gaza. Lo informamos también a la familia. Se informó a la embajada de Argentina en Israel. Se informó a la cancillería acá. Ahora es uno de los aquellos que estamos esperando que se liberan vivos y también los muertos. Hay al menos entre los 132, 38 que están muertos y él jamás ni libera sus cadáveres. Entonces esperemos que pronto podemos liberar a los vivos y también a los muertos que llegan allá.